Hola amigos, Kuali Tonali. Bienvenidos a Serpiente Enflumada. Pues adivinen qué. Hoy es el Día Mundial de la Madre Tierra. Entonces estamos venerando y conmemorando esta energía maravillosa, divina, que nos da vida a todos, que nos da alimento, que nos da sustento. Y que para todas las culturas ancestrales de México y del mundo es fundamental mantener este contacto y esta comunión con nuestro planeta, con la tierra. Y entenderla así, como nuestra madre, como el ser creador más puro y divino, que nos da todos los medios y recursos para vivir. Y hoy estamos en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Entonces esta es la mejor pieza de museo. El corazón de todas estas personas que están aquí vivo, latente, sintiente, creyente. En la fuente de tu conocimiento, para que el compañía y conjuntamente, con los guías de la tradición roja, con los guías de la tradición roja, con los guías de la tradición atlante-tolteca, con los guías de la tradición maya-quiché, con los guías de la tradición cora-richola, con los guías de la tradición cora-richola. Se ofrendaron rezos y se hizo una marcha ceremonial en el explanado del museo Para activar la energía de todo este ritual Y en vista de que no se podía entrar a la sala mexica Se creó una representación de Coatlico de Tonatzintlali Sobre la cual se tendió el Talmanali Y se hicieron todos los cantos para poder rendirle culto y homenaje Concheros y danzantes se unieron para dar toda su energía Espíritu, fuerza y corazón en honor a la madre tierra Y aún dentro de todo este contexto de celebración No todo es algarabía y fiesta Pues sabemos que no hemos tratado apropiadamente a nuestra madre tierra Y por ello la abuela Tonalmit nos dirige un poderoso mensaje No eduqué bien a mis hijos Porque no le dije cuando vayas a la montaña nunca lleves una botella No la dejes allá Si la llevas no la dejes Bájala Porque esa es la causa de los incendios en la mayoría de los lugares Hemos visto al ajusco encendido Hemos visto al poco encendido Hemos visto a la gran abuela encendida No es justo Y ahí está Todos los seres vivos sufriendo No es justo, no es debido Y todos nos sentimos culpables Y todos nos sentimos Y somos los hombres los que lo hacemos Por favor tengan conciencia Todo lo que se pierde por el descuido del hombre Y es por este sentido de responsabilidad Y de unidad con la naturaleza Que es muy importante transmitirle esta forma de vida Estos conocimientos Y esta relación con nuestra cultura A las nuevas generaciones Y reconocer con mucho amor Y con mucho orgullo La valiosísima herencia cultural Que nos heredan nuestros abuelos Que nos vincula con la energía de la tierra De este planeta y del universo Ya es más del mediodía Con mucho gusto de estar aquí Cumpliendo 32 años Haciendo la ofrenda a la madre tierra Donde la tradición Esta vez reducido por la pandemia Por la contingencia Pero aún así venimos a darle gracias A la madre tierra Por lo que nos da Por nuestra vida Por los alimentos Por la salud Por el agua Por el aire Por todo lo que nos ofrece la madre tierra Para que nosotros estemos aquí Es un refrendo también Y un compromiso Para decirle a la madre tierra Que es un ser viviente Porque respira Porque trae el agua Como la sangre por sus venas Nosotros somos sus pensamientos Entonces le estamos diciendo Que vamos a cuidar de ella Vamos a cuidar de no ensuciar El ambiente De comer lo más natural Lo más de primera mano Que ella nos da Las frutas Las verduras Ojalá Tengamos menos Menos contaminantes Para los alimentos No industrializarlos Mejor sembrar en nuestros hogares En nuestros terrenos En nuestras parcelas En cualquier lugarcito Donde haya un lugar Donde sembrar Sembremos Y realmente Lo orgánico En lugar de ser más caro Debería ser lo más económico Entonces Vamos a revertir Ese mito Que lo orgánico Es muy caro Lo orgánico Es gratis Porque Si sembramos En las macetas En una maceta En un cajón Con tierra Ya tenemos El jitomate Tenemos el chile Tenemos la papa ¿Verdad? Entonces Creo que es una forma De ayudarle a la madre tierra A reciclarse A sí misma Es otra forma Cuidar el agua Cuidar el desperdicio Del agua No contaminarla Y ojalá De veras No ensuciar los ríos Hay muchos ríos O hay pocos ríos Realmente Aquí en el DF Nada más tenemos El río de la Magdalena Que es el único río vivo Que está al sur de la ciudad En los Dinamos Bueno pues A mí me da mucha tristeza Que de repente Las personas Que van a visitar Esos lugares De la naturaleza Tiren basura Bueno Las recomendaciones Que recogen su basura Que no dejen la basura La basura Pues métanla en la ciudad Y en la naturaleza Conservemos lo mejor Pues esa es Una ofrenda A la madre tierra Ese es el compromiso Cuidar De lo que pensamos De lo que comemos De lo que percibimos De lo que sembramos ¿Verdad? Y sobre todo De nuestra intención Para estar cada día mejor Mejor vida Mejor salud Este es un mensaje De las tradiciones Porque así Nuestros abuelos Nos enseñaron a vivir En armonía Con la naturaleza Pues los esperamos El próximo año Ojalá que 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 durante todo el año Tengamos buenas novas Para la madre tierra Porque tenemos que aprender Cuáles son los derechos De la madre tierra Que es muy importante Conocer cuáles son Sus derechos Como ser vivo En el universo Tiene derechos Así como Ella ha tomado Como obligación Darnos la comida Pues también tiene derecho A tener mejor vida A tener mejor Mejor agua En fin Y pues este El próximo año Estaremos aquí Cumpliendo 33 años 33 años De estar Dándole gracias A la madre tierra Todas las tradiciones Todos los grupos De tradición Que venimos Aquí a ofrendar Nuestra danza Nuestro sudor Nuestro tiempo Y nuestra ofrenda Plaza Okamati Y sean felices Pues aquí concluyó Esta parte De la ceremonia Nuestra madre tierra En el museo De antropología Con la danza Con las palabras emotivas De nuestros abuelos Con la ofrenda Que se le hizo A Coatlicue Y realmente Ha sido Un momento emotivo Y maravilloso Pero Yo sí quisiera Hacer la reflexión De ¿A dónde más Llevamos Esta ceremonia? ¿Qué tan lejos Vamos En nuestro Agradecimiento Nuestro reconocimiento A nuestra madre tierra? Porque no puede Quedarse nada más aquí No puede ser Solamente El danzarle Y el ofrendarle Y el encenderle Fuego y copal Sino ¿Qué tanto Estamos reforestando? ¿Qué tanto Estamos limpiando Los ríos? ¿Qué tanto Estamos cuidando Nuestros animales? Cuidando Nuestros hogares Nuestra basura Nuestros desechos Lo que comemos Lo que consumimos Entonces Si realmente Sentimos este honor Y este reconocimiento Tenemos que llevarlo A la práctica No solo preventiva Sino ya Llevarlo a las labores De rescate De todo el daño Que ya le hemos hecho Como escuchamos Como escuchamos Las palabritas De nuestra abuela Tonalmit Cuidar estos espacios Que a causa del hombre Han corrido peligro Como acaba de suceder Ahora en nuestra Hermana tierra De Tepoztlán Entonces Pues es generar Esta conciencia Generar este amor Yo invito Yo invito a todos Los grupos Que organizan Justamente A reforestaciones Limpiezas de ríos De espacios naturales A que me contacten Para poder transmitir Estas convocatorias Y que cada vez más Personas Incluyéndome Podamos sumarnos A estas acciones Y ser un ejemplo De lo que queremos Dejarle A nuestro planeta De cómo queremos Ser unos hijos Honorables De esta sagrada Tierra Que nos alberga Así es que Para quienes tengan Información acerca De cómo podemos Sumarnos a estas tareas Será maravilloso Poder unir Nuestros rostros Nuestras voluntades Y nuestros corazones O meteos